Escucha, vamos a conocer a otro compañero veterinario, Isabel, Isabel Blanco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, compañera? Pues muy bien, aquí, en casita, todos metidos. ¿Estás currando, sales, entras o estás de confinantes? Pues entre semana sí, claro, de lunes a viernes nosotros trabajamos, así que estamos yendo al trabajo. Oye, que luego dicen que los veterinarios, tú puedes hacer, en una frase, ¿cómo definirías tu función actualmente como veterinaria y en la salud? Pues soy veterinaria designada de un centro de investigación, entonces yo trabajamos con animales de experimentación. Vale, esto es una de las cosas que muchas veces tú te sentirás jorobada porque te ataquen, diciendo los animales de experimentación, esto no podemos acabar con ello ya. Ojalá pudiéramos, ¿no? Ojalá pudiéramos, sí, es verdad. Ojalá. Ojalá hubiera todavía métodos alternativos como para poder conseguirlo. Lo que tiene que pensar la gente, no sé qué opinas, Isabel, esto es absolutamente abierto y hay una hora y media más de programa para todo aquel que quiera opinar. Pero yo lo que creo es que el bienestar animal no tiene que ser algo absolutamente cerrado. Desgraciadamente el bienestar animal no podemos llegar al mayor bienestar en todos los casos porque hay circunstancias en las que hay que anteponer una vida a otra, desgraciadamente. No sé, yo es lo que pienso, hay mucha gente que no acaba de comprenderlo. ¿Y tú qué vives con el tema? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo lo llevas? Pues nosotros en los trabajos es una de las cosas que tenemos más marcadas. Lo que hacemos, sabemos que lo hacemos con unos fines muy concretos, tanto para la salud humana como para la salud de los propios animales. Exacto. Y entonces lo que hay que hacer es cuidar a esos animales que tenemos y que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando que son seres vivos, que sienten, lógicamente, pero que también gracias a ellos podemos hacer que de esta crisis, por ejemplo, que estamos pasando, de ella se salga con una vacuna y esa vacuna para que sea eficaz, pues necesitamos, y se asegura, necesitamos utilizar animalitos, pero siempre hay que estar con un respeto tremendo y yo creo que todos, tanto cuidadores, técnicos, investigadores, estamos en los centros trabajando para ello. Yo estoy, Isabel, estoy tan seguro de que cualquier veterinario que tiene que, es que la palabra utilizar es dura, pero es la que es. Sí, exactamente. Es la que es, pero desgraciadamente lo que tiene que tener clara la población es que a ningún veterinario le gusta que un animal tenga que morir, evidentemente, pero si tiene que hacerlo porque es fundamental para el planeta, para la naturaleza, para los animales, para las personas, lo que sí que haremos será aplicar el máximo bienestar para la circunstancia de ese animal concreto, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es lo que tenemos que dejar claro. Claro, nosotros todos los proyectos que se hacen, se hacen y se tiene que pasar por un comité de ética y en él vamos intentando refinar las técnicas que utilizamos, viendo a ver cuántos animales van a utilizar y en todo caso reducir el número de esos animales o por lo menos utilizar el número de animales que necesitemos. Y luego, sobre todo, que haya más financiación para conseguir esos métodos alternativos para que el día de mañana yo, pues no haga falta, para que me dedique a otra cosa y no haga falta. Pero desgraciadamente ahora no tenemos los conocimientos suficientes. Exacto, que tengas un maravilloso y utópico almacén de tejidos criados y que puedas experimentar en tejidos y no en seres vivos. Eso es. Isabel, te lo agradezco estar con nosotros hoy. Felicidades y gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. No, 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 gracias de corazón porque los veterinarios... Solo deciros que esto también es gracias a SECAL, que es la sociedad a la cual pertenezco y a la cual soy presidenta y de la cual estoy muy orgullosa de ser. Todas las asociaciones veterinarias forman parte de esta maravillosa profesión que es la que disfrutamos tú y yo. Isabel, cuidaros mucho. Un beso, gracias. Gracias, hasta luego. Por los animales, por la sociedad. Animal Hub. Seguimos en Como el perro y el gato. Gracias. Gracias.